La ciudad de Maracuil Yo soy un hombre que nace exactamente en Manacuil Laga, en Trinidad, pertenezco a esa familia del campo humilde, guarachera, parrandera y bien cubana. Desde pequeño el papá me decía baila, canta, tírate, baila rumba, coge pañuelos, ese tipo de cosas yo no soy un bailarín ni mucho menos y cada cual baila a su manera yo bailo a la mía la música llega de cerca a raíz de mi familia a raíz de mi ambiente del patio de mi casa y por ende me dejé llevar por ella por esa energía por esa alegría por ese sonido y ese ritmo que cautivo mi forma de sentir la música me sana, me alegra, me levanta, es el espíritu al que yo me debo y me mueve por todas partes pero que bonito no, lo que uno hace no se puede dar dentro de uno, esa avaricia no funciona en el arte, en la música, el arte está hecho y la música en general para compartirla con los demás donde único se puede hacer la música cubana y encontrar la respuesta a eso que tú estás compartiendo, regalando, donde único se puede encontrar eso es aquí en Cuba, ni en España, ni en Puerto Rico, ni en Miami, lo siento mucho, es así, hay una realidad, esto es Cuba, esto que estamos viendo, esta energía, lo que se vive aquí es parecido en otros lugares, pero no es igual al final de los 90, emigramos mucha gente por razones X, hay gente en Nueva York, hay gente en Madrid, hay gente en Turquía, en Moscú, etcétera, etcétera, hay gente en Miami, por aquí, por allá y nosotros éramos la generación, la continuidad y se rompió ese momento determinado, cada uno ha vivido una experiencia nueva desde sus andares Yo fui a España con Isaac Delgado, hicimos un disco allá en Madrid, fue la primera experiencia que tuve como productor, arreglista, la responsabilidad de un disco entero, 12 canciones, fue una oportunidad lindísima, a partir de ese trabajo que hice con Isaac se me abrieron las puertas en España Por suerte, llega a mí, el sonido y las personas y los músicos del flamenco, eso cambió mi vida totalmente, el flamenco me llevó a la casa, al templo sagrado del maestro Paco de Lucía, y bueno, hoy día creo que yo tengo un poco de eso también, de ese soniquete, de ese aire, de esa mirada, de ese duende flamenco Termino un ciclo flamenco y regreso a Cuba para seguir haciendo mi música cubana, pero al mismo tiempo con toda esa influencia, con toda la experiencia de la música, con toda la perspectiva, para defender también nuestra gran música popular Lo más importante para mí es el ritmo, es la vida, es el corazón Cuando me llevaron a la primera vez a escuchar los latidos del corazón de mi hija, me impresionó porque era un tambor Sonaba así, increíble Y me dio tanta alegría, tanta emoción de escuchar el corazón de mi hija con tanto ritmo Y decir, caballero, esto es todo Claro, después hay que agregar la emoción, los colores, que es la armonía, la melodía, la naturaleza, los pajaritos cantando, etc, etc Pero el pájaro sin ritmo no vuela, puede ser que cante, pero no vuela ¿El concierto hoy o menos? Hoy tengo doble concierto ¿A dónde? Casa de la música de Miramarra a las 7, Matinet Y después tengo el Sauce para la noche Vamos, tengo dos para cantar 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 Y se acabó, se acabó Sigue, sigue con tu camino El escenario para mí es sagrado Te puedo decir que es la manera, el estado puro y natural de donde mejor yo me siento, sinceramente Porque es un traslado, es como trascender, convertirse espiritualmente en otra persona La música me posee La música me posee La música me posee Como hay tanta espiritualidad en ese momento, por eso uno, sin darse cuenta, se vuelve cautivo, se vuelve esclavo de esa gran felicidad del escenario y el público Mi referente siguen siendo los clásicos de la música cubana Entonces lo que trato es de mantener firme esa raíz y me dejo llevar por el día a día Pero con cuidado, porque tengo la mano del legado de la historia encima de mí La búsqueda es mantener el pasado salvo para que el futuro sea mucho más fructífero Quiero seguir, con toda esta fuerza, brindando música en cantidad El cual mañana hago un disco de bolero con la Orquesta Sinfónica o que hago un disco de rumba Entonces, eso es lo que viene ahora Vamos a ver la clave de todo el mundo, la clave de Cuba, la clave de los corazones de mi entidad ¡Gracias!